Hola, buen día. Hoy tu ciudad, nuestra casa, es el Parque Nacional de Iguazú. Y acá podemos ver, estamos expectantes al ingreso del parque, así que vamos a ver si alguien nos quiere contar de dónde viene y qué expectativas tiene. Hola, buen día. ¿De dónde son? Mar del Plata. ¿Mar del Plata? ¿Primera vez que visitan el parque? Primera vez. ¿Alguna expectativa? No, para hacerla bien nada más. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿de dónde nos visitan? Hola, de Tandil. ¿De Tandil? ¿Primera vez que visitan el parque? No, ya había venido, ya había venido, pero es divino, entonces volvimos. ¿Siempre se vive de una manera distinta? Por supuesto, por supuesto. Bueno, que pasen lindos y muchas gracias. Hola, buenas, ¿de dónde nos visitan? Adolfo González Chávez, provincia de Buenos Aires. ¿Primera vez que visitan el parque? Segunda vez, segunda vez que vinimos. Bien, ¿disfrutan en familia? Sí, acá con mi hermana decidimos venir a pasar vacaciones de invierno. Excelente, muchas gracias y pasen lindos. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos recorriendo, vamos a preguntar acá a la gente de dónde nos visita. Buen día, ¿de dónde nos visitan? Buen día, buen día. ¿De dónde son? De Villa Alarca, San Luis. ¿De San Luis? ¿Primera vez que visitan el parque? La primera vez, sí. ¿Van a disfrutar el día completo en el parque hoy? No, horas nada más. Horas nada más. Bien, que pasen muy lindo, gracias. Hola, buenas, ¿de dónde nos visitan? De Los Champs, de Los Champs. ¿Primera vez en el parque? Sí, no, la segunda, ya vinimos. Ya vinieron. Bueno, igual siempre lo van a vivir de manera diferente, ¿vinieron en familia? Sí, ya vinimos en 2017, ¿no? Bueno, que pasen lindo, gracias. Hola, ¿de dónde nos visitan? Vaya Blanca. ¿Vaya Blanca, primera vez en el parque? Sí. ¿Cómo lo viven a Iguazú? ¿Les gusta? Hermoso es Iguazú. Yo ya conocía, la verdad que es muy lindo. Bueno, me alegro que pasen lindo. Gracias. Bueno, y acá seguimos recorriendo, viendo de dónde nos visitan los turistas, cómo la están pasando, y acabamos de ver que se habilitó el ingreso. Los turistas presentan su ticket e inician su recorrido por el Parque Nacional Iguazú. Vamos a acompañarlos un poquito. Nosotros nos vamos a quedar acá haciendo el ingreso, y ustedes quédense prendidos a la pantalla del 12.